Hoy es un día especial, internacional, es el día de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilegal de drogas. Sin embargo, en la provincia de Misiones, ya por ley, ha salido la Semana de la Prevención desde el 20 al 26 de junio. Nosotros, como Ministerio de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, hemos decidido llamar a junio el mes de la prevención de las adicciones. Entonces, hemos realizado una serie de actividades, pero como hoy es un día especial, hemos aprovechado la oportunidad de juntar a los tres poderes del Estado. El Poder Judicial, en su presidente, la doctora Benciaruti. El Poder Legislativo, tanto nacional como provincial. Y el Poder Ejecutivo, con las áreas de influencia en forma directa. Porque la Secretaría también, aparte de ser de prevención de adicciones, es de control de drogas. Es por eso que estuvo el Ministro Pérez también presente. Para nosotros fue fundamental el acompañamiento de las iglesias, tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica, por el trabajo que vienen realizando. Y es reconocido, algo que el Gobernador me pidió al principio, digamos, en la creación de la Secretaría, es que se reconozca a los trabajos que se vienen realizando ya en materia de prevención y de asistencia de las adicciones. ¿Cómo se puede capitalizar este trabajo conjunto que obviamente hoy tuvo una cita en esta reunión? Bueno, digamos, las iglesias son uno de los lugares de primera escucha y de contención y de respuesta concreta a las personas que padecen. Entonces lo que nos pedía el Gobernador es que reconozcamos eso y que también acompañemos como Estado en lo que es la recuperación y el tratamiento en sí de las adicciones. A la vez nosotros nos encontramos con una estadística preocupante de que todas aquellas personas que inician algún tipo de tratamiento, lastimosamente un 50% abandona el tratamiento. Entonces ahí también como Estado le pedimos el acompañamiento a las iglesias de que a través de preventores comunitarios puedan ser un poco el nexo para garantizar que ese paciente, esa persona que está padeciendo, pueda culminar el tratamiento. ¿Se elabora un consejo consultivo a raíz de todo esto? Sí, bueno, nosotros justamente lo que en definitiva lo que estamos haciendo es un consejo consultivo donde cada uno hizo su aporte. La verdad que salió en una reunión muy interesante, digamos, con muy buenos aportes de cada una de las áreas y también con esta necesidad de trabajar en otros sectores de la provincia, principalmente en la zona de la costa del Uruguay y la zona norte, digamos, con realidades totalmente distintas. Entonces hay que entender la realidad local y en función a eso realizar distintos tipos de acciones concreta de respuesta, digamos. Hay municipios que son municipios pequeños de la provincia que necesitan, digamos, un sostén y nosotros sabemos si nosotros recuperamos una o dos personas que son íconos y conocidos del lugar va a ser de alto impacto para ese municipio. Entonces eso es lo que nos pide el gobernador, digamos, en su afán, digamos, de ser federal en la provincia, él le puede dar respuesta concreta también a los municipios. ¿Han podido evaluar si hubo alguna incidencia en este contexto de pandemia? Sí, sí, sí. Bueno, justamente lo que nosotros hicimos es una presentación también del informe provincial de un observatorio que tenemos de drogas donde hemos realizado un análisis, un estudio de situación de consumo en pandemia y por un lado hay cuestiones positivas, muchos han tomado conciencia y han iniciado un tipo de tratamiento principalmente para dejar de fumar. Hemos puesto un funcionamiento en los consultorios de asesoración tabáquica con muy buena respuesta y también Alcohólicos Anónimos nos dio un dato fundamental de que alrededor de 700 personas en este tiempo han llamado para pedir ayuda para dejar la adicción al alcohol, que es la de mayor consumo en la provincia y realmente es un consumo problemático y preocupante de la provincia. Sin embargo, solamente un 5% asistió, digamos, a iniciar un tratamiento. Entonces ahí está la falta que nosotros necesitamos reforzar en garantizar la atención y el tratamiento de las personas. ¿En qué franja etaria se dio eso? ¿Alguna puntual? Sí, la franja etaria, muy buena tu pregunta, la franja etaria es a partir de los 24 años por arriba las personas que en pandemia aumentó el consumo. Sin embargo, en los adolescentes disminuyó el consumo. ¿Por qué? Porque no está la Junta de Amigos, no está el tercer tiempo, no está, digamos, los boliches, no está los restaurantes. Entonces, los adolescentes y los niños también tuvieron que estar protegidos en su familia. Las familias se vieron exigidas si se quiera compartir tiempo de calidad con sus hijos y se han visto resultados positivos por ese lado y alentadores. Esto es un llamado a la reflexión también, de que nosotros como familia, como padres, podamos contener a nuestros hijos y acompañarlos en este proceso de crecimiento. Algo que no lo vamos a lamentar nunca, digamos, porque lastimosamente el consumo cada vez es a menor edad y si empezás a consumir a menor edad, llevas, digamos, difícilmente a la edad adulta vos puedas abandonar algún tipo de adicción. Así que... ¿Y cuál representa el consumo de otras drogas? Bueno, en la provincia de Misiones, a nivel de consumo, primero es alcohol, segundo es tabaco, tercero es la marihuana. Otra de las cosas positivas en pandemia, nosotros tenemos más de 1.200 kilómetros de frontera entre Brasil y Paraguay y la decisión del gobernador de cerramos las fronteras ha disminuido también lo que es el tráfico ilícito. Entonces, la verdad que eso también jugó a favor en tiempo de pandemia porque hubo mayor control de las fuerzas federales y las provinciales de seguridad. Así que el doctor Pérez constantemente nos está tirando los datos. Sin embargo, hubieron determinados accidentes y la mayoría asociados al consumo de alcohol como así también violencia. Entonces volvemos, digamos, a la preocupación prioritaria, mayoritaria, es de trabajar sobre el consumo problemático de alcohol y de tabaco. Algo que es socialmente aceptable, una droga legal, pero genera muchísimo daño.